¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde es la mil para dormir? ¡Aquí! ¡Ahá esta eh! ¡Ah! ¡A la parte de la casa! ¡Ah! ¡Cinco pasos y estamos en la mil! ¿De aquí a dónde estabas jalando leña, don Luis? ¡Sí! ¡De aquí a donde estabas jalando leña para ahí! ¡Ah! 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 Bueno mi gente quiero decirles que esta es la milpa de Don Luis Y aquí es donde estaba jalando leña Ah esa es la leña Don Luis Como dice Esa es la leña que le está jalando para adentro la leña En estos momentos vamos a ir a la milpa de Don Luis Vaya pues Vaya pues Así es que Don Luis vamos con todo para la milpa Vámonos Vaya pues Bueno mi gente acompáñenos porque vamos para la milpa de Don Luis Por aquí es la cosa entonces Don Luis Es que vamos porque hay milpa de ahí Ah bueno Bueno vamos a ir a la milpa de Don Luis Hizo bastante milpa Don Luis Hizo unas 5 tarillas para mientras consiguieron otra tierra para trabajar Ajá Sí porque hoy vamos a hacer una milpa salida Ah bueno ¿A dónde es la milpa Don Luis? Aquí Ah esta eh Sí esta Ah la parte de la casa Ah Cinco pasos ya estamos en la milpa De aquí a donde ha estado jalando leña Don Luis Sí de aquí es que estaba jalando leña para ahí Bueno vamos a la milpa Don Luis Vamos a ver 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 Vaya Julio Espera el niño Bueno mi gente venimos llegando a la milpa de Don Luis Aquí es La milpa De Don Luis Sí, esto es la milpa Ajá Bueno mi gente Entonces dije Don Luis Que va a poner el chapiar Allí un poquito ahorita Porque ese era el monte Que dijo Don Luis Que iba a chapiar Vamos a enfocar Enfoquémosle ya para acá Para que el maite no limpia ¿Me decía Don Luis? Sí Sí, para que el maite no limpia ¿De dónde va a chapiar? Sí, para quitarlo para todos Los milpas Ah, bueno Bueno mi gente Quiero decirles Que esta es la milpa De Don Luis De aquí a donde estaba Jalando leña Ah, esa es la leña Don Luis ¿Cómo dice? Esa es la leña que le interno Para adentro La leña Ah, bueno Aquí es donde ha estado Jalando leña Don Luis Mi gente Ahí pueden ver Ahí está la leña ¿Ves? Ahí podemos ver Ah, Don Luis trabajando Dijo Don Luis que algún día Le iban a ver trabajar Y aquí está con todo Y aquí está con todo Papá Entonces Aquí es donde tiene la milpa Don Luis Ahí está la casa Está con todo Papá Ahí chapudando Don Luis No le va a dejar el maíz Don Luis No, güey, se va con un vuelo al maíz Sí Vamos a buscar Unas cosas por aquí Andaba desmatochando Dijo Don Luis Ahí lo tenemos No, hombre Aquí lo Don Luis Aquí lo que le sale bien Es abrir un falso Aquí, no Porque imagina La milpa La tiene en la casa Ahí va a ser el barro Allá lo va a hacer Sí, ahí en la kilita Sí, hombre Imagina Que la milpa La tiene en la casa Ya me había asustado Cuando me dijo Que estaba jalando el link Desde aquí Donde está jalando Aquí podemos ver Y la tira al otro lado Ajá Exactamente Así es que Pijante por acá Podemos ver La milpa De Don Luis Y usted viene A dejarle comida A Don Luis A la milpa O él va a la casa Él va a la casa Ah, pues así Como le queda bien largo Sí Exactamente Ahí tenemos A mi amigo Don Luis Papá Está con todos Los poderes Aquí en la milpa Ya vamos a comer Elote Don Luis Bastante Ahí tenemos A Don Luis Que está desmatochando Exactamente Mi gente Así es que Aquí Podemos ver La milpita Vamos a acercar Con la cámara A uno Ahí un matochito De maíz Para que vean Que está secando Como decía Don Luis Es porque no llueve Acerquémosle La cámara Si ahí estamos Viendo Que Que la Que el maíz Se le está Ah, se paró No Ya jodimos No se pare No, yo no Vaya La mata De maíz Que tiene Don Luis Que están bien Marchitas Verdad Porque no Ha llovido El vio No ha logrado Quebrar Por ahí Iba acá Sí, hombre Cosa seria Cosa seria ¿Dónde compró Echaramosca? Allá abajo Está rica Sí Bueno 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 Mi gente Así es que Aquí es donde Don Luis Pasa trabajando Y ahí Vemos A Don Luis Que sigue Trabajando Bueno Bueno Mi gente De esta manera Seguimos Enfocando A Don Luis Y lo bueno Que La milpa Está cerquita De la casa Allá Vemos La casa Y aquí La milpa Así que Don Luis Y aquí Donde estaba Jalando La leña Bueno Ahí le sale Bien Porque la tira Al otro lado Sí Don Luis Y este terreno De quien es Este de quien es De su suegra Ah bueno Dicen que la suegra Le ha alquilado Para que haga milpa Aquí Qué bueno Yo quiero decirle Que las personas Que quieran Aportar Para Doña Elsa Para poderle Pues ayudar En la cuestión De medicamentos Se pueden comunicar Al 011504 32349243 Ya si alguien Me quiere escribir Personal a mi Verdad Mi número Personal es El Bueno Si usted va a marcar De Estados Unidos Siempre ponga 011 Después 504 Luego 98349826 Ese es el número Mío Ahí vemos Con la cámara 2 A Don Luis Que está desmatochando Y por ahí Los niños Que han venido A acompañarle También Eso es lo bueno Si lo único Que me comenta Él Que no ha llovido Y El maíz Se le puede secar Se le está secando Mejor dicho Así que no es fácil No es fácil ¿Dónde va? ¿A qué? ¿Rechamos? Nada Así que mi gente Ahí tenemos A Don Luis Yo quiero decirles Que en el siguiente segmento Vamos a Hacer entrega También de un producto Básico Que Se le ha traído A este amigo ¿Verdad? También me dijo Don Luis Que otra cosa Que quiere hacer Es recoger la arena Porque se le ha regado Un poquito Entonces Él me comentaba Que la quiere recoger Para Que no se le lave Porque como ya se viene El invierno Entonces él quiere Recoger la arena Y ponerle piedras Alrededor Así que me comentaba Que Ya en el siguiente segmento Va A Si Ya en el siguiente segmento Va a Recoger La arena Cosa seria Hombre Cosa seria Enfocamos a A Rosy Con la cámara Uno También por allá Que anda Aquí Acompañando A Don Luis Así que vamos a acercar La imagen allá Donde está ella Donde está Pasa 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 Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un corte Porque Don Luis va a quedar trabajando acá Y con estas tomas regreso ya más tarde